¡Hola! Soy Tamara y soy fan de Hearthstopper. Te doy la bienvenida a Amicas Fan Club, un podcast semanal donde hablaremos de las cosas que más nos gustan. Soy Tamara Yáñez y acompáñame junto a Vale y Cote y mis invitados a disfrutar de todo lo que nos hace felices. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Amicas Fan Club, edición Hearthstopper. El día de hoy me acompaña mi querida María José Castro. ¡Hola, Tamarita Yáñez! Aquí estoy. Era obvio que tenías que estar en este capítulo. Por supuesto. Era necesario, justo y necesario. Por supuesto, porque en nuestro recordado y extrañado club de lectura leímos estas obras de arte hasta el tomo 4 de Hearthstopper. Y también hicimos un análisis de la serie. De la primera temporada. De la primera temporada. La segunda temporada la hice con el Nacho. Así es. Y ahora para esta tercera temporada. I'm back, babies. Muy ansiada. Vamos a hablar porque, mira, creo que se viene alto en spoiler. Recordar que se estrenó hace poquito el 3 de octubre la temporada. Entonces, claro, deben estar todas en modo maratón. Pues son ocho capítulos. Tres, de 30 minutitos. Sí, y yo creo que eso es lo hermoso de Hearthstopper en serie. Que finalmente es un contenido hermoso que te llena el alma y el corazón. Sí. Pero que se consume rápido. Que no es algo que uno deje. Yo todas las temporadas que he visto han sido como una. Al tiro, de correa. No es como, ay, voy a ver un capítulito hoy día. No, porque quería engancharte. Pues con la siguiente, con la siguiente. Entonces, que se consume rápido porque todos en promedio tienen como veintitantos minutos. Así es. Nosotras hemos guardado el secreto por meses, pero ya más o menos en agosto fue. Así es. Que no... El lunes 5 de agosto, Tamarita. Te puedo, te puedo... Para ser... Así de exacta. Tuvimos una entrevista con los protagonistas de Hearthstopper. Y amablemente, Netflix Chile nos facilitó los ocho capítulos. Así que imagínense montados a la guayte. Así es. Desde esa época. Así es. Básicamente, dos meses donde pudimos ver los ocho capítulos de la temporada de una. Hicimos una watch party con Tamarita. Nos juntamos a verlo, pero modo que hayan pim, bom, pim, pues no le podíamos decir nada. Bueno, agradecer por supuesto a Netflix por confiar siempre en nosotras. Y estuvimos ahí además entrevistando. Sí, a los mismísimos. A los mismísimos protagonistas. A Nick y Charlie. Sí, a Joe y Kit. Exacto. Y fue entretenido. Fue una experiencia nueva porque nunca los habíamos entrevistado además. No, Kit y sus hermosos brazos. Kit, Kit. Tamarita. Bueno, yo no le voy a decir nada. Hay una escena en particular donde hay una apertura de puerta y Tamarita le dice... Me volví, me volví, Sullivan, suelta a la niña. Pero volviéndolo a agradecer, gracias a Netflix por confiar en nosotras. Gracias a Netflix por confiar siempre en nosotras. Estuvo buena la entrevista, así que felices de poder siempre participar en estos Yanket. Y por supuesto, vayan a ver la entrevista que ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Así es. Y bueno, pueden ver que estamos muy fangirleras. Yo siempre acorde a la ocasión. Y más encima, el año pasado ZigZag, o la ZigZag, sacó el quinto tomo. Así es. El punto está en que se supone que este iba a ser el tomo final. Pero la Alice Osman se no entusiasmó y dijo como, tengo más cosas que contar. Así que se supone que este año saldría por lo menos en lo que son los United States y los United Kingdom el sexto tomo, que es el final. Por ende, la próxima temporada que no sabemos cuándo va a ser. Porque hasta el momento que yo sepa no han dicho nada de para cuándo es la cuarta temporada y sería la última. Exacto. Porque bueno, nosotros ya les habíamos contado cuando hicimos el club de lectura que los primeros cuatro tomos resumen muy bien lo que pasa en las primeras dos temporadas. Exacto. No es como tomo uno, temporada uno, sino que va avanzando. Pero en esta temporada en particular vemos parte de la historia del tomo número cuatro y el tomo número cinco. Completito. Exacto. Recordemos también que la temporada del año pasado salió un poco antes, como que encuentro que están distintos con los tiempos. O sea, perdón, salió más después. Sí. Sí, sí, sí. O sea, como que siento que tuvimos que esperar menos o es la sensación solamente porque lo vimos antes. Yo creo que es porque se demoraron, yo creo que exactamente un año. Ah, y claro, y como lo vimos en agosto, fue como, oye, qué rápido. Qué rápido. Entonces era como literal un año. Perdón, dije una tontera. O sea, ustedes van a ser los mismos tiempos de espera. Pero yo la vi antes. Sí, como la vimos antes, estaban medio perdidas, pero igual fue rápido. Sí. Fue muy, muy, muy rápido. Decir que dentro de todas las cosas, porque vamos a hacer el IMBD y vamos a explicar. Decir que lamentablemente en esta temporada no está Olivia Colman. Sí. Y le echamos mucho de menos. Mucho de menos. Nos vamos a explicar también cómo es que resuelven la ausencia de este personaje. Que lo bueno es que Olivia regresa. Sí. No es que la hagan desaparecer como de la nada. La mamá de Nick no fue recasteada, no la mataron. Por si temen, no. Solamente es una adulta que está ahí, pero que no aparece en pantalla. Claro. Y tu mamá, cocinando. Está trabajando. Trabajando. Mi mamá. Oye, pero mi... Ahí está. Qué manera de Nick Nelson estar solo en esa casa. Solito. Con el hermano. ¡Aprenda el puñito de rabia! Porque el hermano... Bueno, yo sé que me estoy adelantando un poco, pero espero una historia de reivindicación por parte del hermano en el próximo tomo y creo que va a pasar. Esperemos. O sea, siento que va a pasar. Yo no me leo. Claramente... No, no, si no sabemos nada. Alguien no ha soplado nada. Nada. Absolutamente nada. Pero dentro de mis especulaciones, creo que va a pasar. Porque siento que esta es una historia que tiene tanto optimismo, alegría y colores, tomando en cuenta que tiene que ver con una historia de jóvenes adolescentes que están explorando también y son parte de la comunidad LGBTQ+, ¿cómo vamos a tener a alguien que sea 100% antagonista y que no se logre dar vuelta dentro de su narrativa y entender que es algo completamente normal? Sí, pero recuerda que el ex de Charlie no tuvo reivindicación. Recuerda que lo sacaron y quedó ahí. Como no todos merecen tener un final feliz. No, pero creo que solamente el hecho de que se haya arrepentido ya es parte de una... ¿Cachai? Sí, no, sí te entiendo. Como entendiendo que lo que hizo estuvo mal. Sí. Entonces, eso es lo que no hemos llegado aún al hermano de Nick. Sí, pues, eso es lo que pasa. Pero bueno, vamos a partir con el IMBD porque necesitamos hablar sobre Herstover con mucha ansiedad. Este es su IMBD. Información necesaria con su amigo. ¡Tamarita y años! ¡Tamarita y años! Lo más importante. Espérame, espérame. Porque, ven, por eso yo traigo hojas impresas porque le vas a estar al celular. ¡Se cierra! ¡Tamarita y años! Herstopper es una serie de televisión por streaming británica de drama y romance adolescente basada en el webcomic y novela gráfica del mismo nombre creada por Alice Osment. Escrita por la propia Osment, la serie se centra en la historia de Charlie Spring, Joe Locke, un alumno gay que se enamora de su compañero de clase, Nick Nelson, de quien se sienta al lado en su nuevo grupo. También explorará la vida de Tao, él, Tara y Darcy. Ese es como el resumen ejecutivo de lo que es Herstopper. Pero en esta tercera temporada, quinto tomo, personalmente creo que si bien nunca le ha hecho como el quite a temáticas como muy adolescentes y que pueden en algunos momentos ser fuertes, vamos a hacer una advertencia, un trigger warning de que hay conversaciones y hay personajes que están sufriendo en esta temporada no solo como bullying o enfermedades mentales, sino que también abarcan mucho el personaje. Si ustedes no han visto o no han leído el cómics, lamentablemente en esta temporada el personaje de, iba a decir yo, que es Charlie, está sufriendo de un desorden alimenticio. Claro, lo que pasa es que él empieza a pasar como por este deterioro dentro de su salud mental. Exacto. Y eso, por supuesto, que se ve reflejado a lo largo de la narración y también de la serie. De toda la temporada. Y estos temas con la salud mental también involucran temas de ansiedad, de autolesión y de enfermedades de... Alimenticia. Claro, trastornos alimenticios. Trastornos alimenticios. Entonces, trigger warning, si es que estos temas te complican, mejor no sigas escuchando. O ven la serie. Igual les avisamos por si acaso porque también los tocan igual en la novela gráfica. Entonces, como para avisarles. ¿Sigue siendo hair stopper esta cosa demasiado, como decías tú, abracito al alma y al corazón? Sí, lo sigue siendo. Pero también creo que es una que te ha visto harta serie adolescente. Mucho voz y gear, mucho skin. Siento que por primera vez, y quiero ser muy responsable de lo que estoy diciendo, siento que ve a los personajes como lo que son. Niños o adolescentes, ¿cachai? Futuros adultos. Porque hay muchas temáticas que siento que de repente, ya sean las películas o las series, los como adultizan, los ponen más grandes como enfrentados a esto, pero con una mirada muy como de adultocentrista. Y acá lo bueno es que es como, tienes 15 años, si bien es muy importante que tú... Les dan como herramientas que son propias de chicos de 15 años para resolver esta... No es como, Nick, lo resolvió todo. Es súper importante lo que estás diciendo, Tamarita, porque podemos ir contándoles a ustedes que, bueno, cada uno de los capítulos tienen distintas temáticas, ¿cierto? Empieza con la declaración, que es todo este como debate de Charlie de decirle a Nick que lo ama. Porque ese fue nuestro cliffhanger de la temporada anterior. Y aquí también es donde empiezan también a aparecer sus temas sobre la ansiedad, y esto va aumentando cada vez más y detona en... Bueno, esto no siendo, por supuesto, profesional de la salud, pero detona en eso, lo que te explican en sus temas de trastornos con la alimentación. Sí. ¿Por qué es importante lo que decía Tamarita de que desaparece el personaje de la mamá de Nick, Olivia, en esta temporada? Porque hay unas escenas en particulares que son bien interesantes a lo que justamente estás diciendo sobre las herramientas que le entregan a estos adolescentes. Sí. Justo en esta temporada los chicos se van de vacaciones, ¿cierto? Sí. Y estamos viendo el inicio cuando vemos la primera separación física, por así decirlo, de Nick y de Charlie, porque Nick se va de vacaciones. A las Europas. Estas vacaciones, que se va hacia España, están ligadas en la serie, por supuesto, junto a su tía. Sí, apareció esta tía que la actriz que la interpreta es la misma actriz que hace en el mundo Avengers a la Capitana, iba a decir Capitana Marvel, no es, a la gente Carter, que es como el interés romántico del Capitán América. Yo como muy, ¡viva la representación de las tías! ¡Viva tías! Exacto. Porque las tías siempre están ahí para ayudarte de partida. Nick le dice de una manera muy natural, como, oye, mi pololo. Y es como, ¡buena! ¿Cuándo lo vaya a invitar? Y yo como, sí. A mí, como todo el rato como que mandaría stickers. No, y es como, tía europea, como un vinito, un vinito, Nick. Me mandó un vinito. Ah, ahí tengo un punto que quiero dejar, que quiero tener. Recuérdamelo el tema de las con un reto más adelante. Y la tía es muy buena onda, pero el detalle es que la tía es psicóloga. Sí. Por ende, Nick ya un poco más adelante, cuando se ve un poco como más urgido sobre lo que le está pasando a Charlie, le dice, como, creo que Charlie tiene esto. Y la tía ahí va y le dice, no te olvides de que tienes 16 años, esto no es tu responsabilidad. Exacto. Yo te puedo ayudar con ciertas herramientas, pero tú lo que tienes que tratar de hacer es de que Charlie básicamente hable con sus papás y que pida ayuda y orientarlo hacia eso. Pero que tú no te puedes responsabilizar por esto porque eres un niño. Sí, pues, como no sacarle... Porque, a ver, es obvio, con la cota estábamos muy... Si ustedes han escuchado los otros capítulos de nuestro análisis de Herstopper, saben que nosotros de repente somos un poco como las tías. Como somos team papás. Como, obvio, obvio. Charlie, ¿cómo se te ocurre que te vas a ir a quedar donde Nick? ¿Cachai? Como, no, no se hace eso. Pero a estas vacas no se les olvidó cuando fueron terneros, entonces también igual uno entiende que es como la pasión, porque eso sí pasa en esta temporada. Están todos full adolescentes. Claro, de hecho yo creo que se tocan temáticas que son súper adolescentes. Y vuelvo al tema del alcohol, porque, claro, vemos harta calentura, la hormona. Sí, anda la hormona vuelta loca. Porque antes quizás las temáticas eran más relacionadas con el bullying, en el enamoramiento. Pero acá llegamos a full la hormona. Estamos todos pololeando, todos queremos el cuchi-cuchi. Pasa que, personalmente, lo que yo creo... Este es el análisis personal de Tamarita Yáñez. Tamarita Yáñez es el responsable de Tamarita Yáñez. Siento que era como decías tú. Charlie era un personaje que había sufrido bullying y todo lo que era por salir del clóset. ¿Cachai? Y él no quería que Nick pasara por lo mismo. Exacto. Entonces lo guardó mucho y lo cuidó mucho en eso. Entonces cada uno pasó por estas como etapas, bla, bla, bla. Entonces ahora ya que es como todo el mundo sabe, no nos escondemos, la siguiente etapa. ¿Cachai? El toqueteo. Esta cosa rica del adolescente. Igual a mí me pasa un poco, no como tía pechoña, pero igual era como no sé si quiero ver a estos cabros intimar. Por eso mismo. De hecho, la Tamarita dice, ¿por qué uno se pone del lado de los pechoños? Bueno, recordar que también estamos comentando esto con spoilers. Me imagino que si están acá es porque ya vieron la serie. Así que de ahora en adelante tratemos igual de comentarlo con lo menos spoiler posible, pero igual. Además, esto está todo en el libro, así que atención. Bueno, creo que también tiene que ver porque uno está más cercano, seamos honestas, Tamarita, a la edad de la mamá de Charlie y de Nick, que de estos cabros. Yo podría tener una hija de 26. Por supuesto. Yo también. De hecho, el otro día me salió un TikTok. Ya. Que es como un trend nuevo. Ya. Y es como la edad de la guagua y la edad de la mamá. Ay, sí. Todas son pocos. Y es como mamá 2006, guagua 2024. Y como ya, entiendo que puede ser un embarazo adolescente. Pero, Dios mío. Yo como. Pero que sí que no. Un embarazo tiene como 20. No, pues, 2006. Sí, pues. A ver, 2000. Claro. 18. Claro, 18. Sí. Y yo como, mamá, 1986. Hijo, inexistente. Tú que estás que me estimas. Yo siempre lo digo. Inexistente. Más sensatos que en otras series. Exacto. Y uno aboga por su lado también. Sí, tipo. Porque la mamá de Charlie vendría a ser un poco la antagonista. Sí. En este sentido. Porque es la que va y le pone las reglas. Porque el Charlie es súper como, me voy a dormir donde mi pololo. Sí. O como, ¿cuándo me da el permiso para irme a dormir donde mi pololo? Y la mamá es como, anda, sacarte buenas notas primero. ¿Cachai? O como esta misma cuestión de como, al momento en que ellos dejan de ser amigos y pasan a ser pololos, a mí no pueden dormir juntos. Sí. Y él como, ¿pero por qué? ¿Por qué Tao puede venir a la casa? ¿Por qué? Y es como, porque son polo. ¿Por qué? ¡Obvio! Y el papá le tira la talla y le dice, no quiero una cuchicucha en la casa. No sé cómo le dicen el chiquiqui. Hanky panky. Hanky panky. Y la Tori, la hermana. Y se le dice, no digas eso. No digas eso, padre. No digas eso. Decir que con Coté somos un stan de Tori. Sí. La hermana mayor, como hermanas. Aquí representan. Tori stan todo el tiempo. Tori stan todo el tiempo. Y creo que también hay un tema. Porque siento en esta temporada como un poco egoísta, Nick, en ciertos puntos. Sí. Como que te ignora harto la Tori. Sí. Y ella también está pasando por temas, ¿cachai? Sí. Y creo que eso uno cuando es hermano más chico se olvida. Sí. Y que son cosas como bien reales. Exacto. Porque finalmente te sentís tan protegido por tu hermano mayor que tampoco también a veces te olvida de que uno también tiene que hacer de ese rol. Y que de repente igual lo que tú haces la afecta. Por mucho que te estén protegiendo, la afecta. Entonces, lo que tenemos acá son como muchas historias en paralelo a lo que están pasando. Porque está la historia principal que es Nick y Charlie. Y también está pasando lo que está con Elenitao. Me acordé de algo que te dije. El alcohol. Lo dije de nuevo. Ya que estamos hablando justo como de la adolescencia. Siento que, claro, cuando uno... Oana, yo me acuerdo perfecto cuando tenía 16 años. Ajá. Y cuando quería tomar copete por primera vez. Sí. Y voy a aprovechar de contar mi historia del copete por primera vez. Cuente. Ya. Me quería curar por primera vez con mi amiga Bárbara. En el paseo de curso de fin de año. ¿De? ¿Segundo medio? Segundo medio. Del segundo, claro. Segundo medio. Y nos fuimos como de camping. Tres días a un lugar cerca ahí como de... Cerca de Punta Arenas. Ya. Y con Bárbara todo el mundo se preocupaba, ¿cierto? Lleva su copete. Y dijimos, ya, pero nosotros si nunca hemos tomado esto, curémonos con algo rico. Obvio. Las hueonas ignorantes, ¿sabéis qué hicimos? Bueno, de partida le pedimos a el pololo de una amiga que tenía 18 que fuera a comprar. Obvio. Y que comprara en el Abugotch de la zona franca un licor de chocolate. Tú pensando que era una delicia. Y le dijimos, hueona, esto es fantástico. Esto es como un veil. No vamos a curar con esto. Claro. O sea, claro. En tu cabeza tú pensaste que era como así. Esto va a ser súper rico. Sin cachar que esas hueás, obvio que se tienen que mezclar con cosas y se tienen que tomar con hielo, pues hueona. Y nosotras tomándolo así y después era como... Así como, ¿qué es esto? ¿Qué compramos? Pero a lo que voy es... Es súper loco ver esto con una perspectiva de adulto. ¿Cierto? Porque uno dice, ¿por qué estamos viendo cómo cabros chicos están tomando? Son menores de edad y que técnicamente no deberían estar haciéndolo en pantalla. Pero por otro lado, yo estuve ahí. Y sabemos que eso pasa. Sabemos que eso pasa. Entonces, lo que te está contando esta historia es básicamente lo que viven los adolescentes. Sí, pues sí. Y nos está tratando de ser buenista y decirte como, no, si los jóvenes no hacen esto. ¿Cachai? Pero por otro lado... Pero no es una euforia para el otro lado. No es skin. No es una glamorización del asunto. Exacto. De hecho, pasa muy como... No sé si se ha percibido porque no son tantas fiestas. Pero me llama la atención eso. Como ese cambio de vista que uno tiene como con otros lentes cuando lo ves como adultocentrista también. O acordarte de lo que uno tomaba en este mismo sentido. Como que... Como yo fui ese. Pero ahora es como, ¿por qué estoy tomando si no tenés 18? ¿Cachai? Y como si eso hiciera una diferencia. A mí me pasaba de que... Ya, yo sé que eso va a sonar terrible lo que voy a decir. Pero en mi familia en general, para sobre todo Navidad, Año Nuevo, lo que se hace es el ponche a la romana. Que es con helado de piña. Ya. Entonces cuando nosotros hablamos... Pero no es como... El ponche es con vino blanco y... Vino blanco o champaña. Con estos como icebergs. Con pedazos frutas. No, no, no. Era con estos pedazos de icebergs de helado de piña. Perfecto. Entonces, y muy como sacando la vajilla, la cristalería que regalaron para el matrimonio de no sé qué. Para servirlo así. Para servirlo así, bla, bla, bla. Y uno como niño ve el helado. ¿Cachai? Entonces, ¿qué hace uno? Empezar como a pegarle como... Las mascotones. Claro. Pero igual como que te curáis. Porque niño, po. Exacto. O que si estabas los vasos ahí te pegáis como el... O es como cuando había ponche con fruta y te comías las frutas. Y está. El melón con vino. No, ahorita no nos dio el melón con vino, pero es como en esa idea. Que uno dice, no, no, yo no voy a tomar, pero me voy a comer la carnecita. Claro. Y eso está. Pero succiono todo lo que es el licor, termina ahí, pero vuelta, ya. Melón con vino. Fue una de mis primeras experiencias. Y lo otro fue de que en una onda muy cómoda de pijama party, me acuerdo que una amiga trajo un pisco. Y todas, shot, 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 shot. A tapitas. No. Pelado, Cote. ¿Cachai? Ni siquiera era una piscola. No. Era como, no, si vamos a tomar de a poquito. Echándole licor a la tapita. Le vamos a dar un besito. Tapita. Raja. Obvio. Obvio. Pero así, mal. O unas ridículas. Qué chichoso. Y es como, al otro día, sintiendo las primeras cañas, como de, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Qué es esto? Y tratando de pasar piola. Y es como, no, no, que vamos a estar tarde viendo películas. Pero eso estaba cansadita. Y de ahí en adelante siempre fue como de que yo cada carrete que iba, yo andaba cuidando a mi amiga. Porque obviamente, entonces, por ende, yo no tomaba. Entonces, mi relación con el copia, hasta ahora adulta, es muy de no saber qué tipo como de curada soy. Porque a mí me da sueño. ¿Cachai? ¿Le puedo decir el drink of choice de Tamarita? Tomaco. El drink of choice. And a granny. No, no, no. ¿Cómo se llama? A ti te gusta el Bloody Mary. El Bloody Mary. Y hay unas micheladas ahora que le echan jugo de tomate. Es divertido cuando salimos con Tamarita y la abona con un apio ahí. Igual yo tengo que decir que son muy de tele. Como oficina, así como, manolias de acero. Así como, soy Dolly Parton. Comiendo huevitos endiablados. Así como, yo siempre he querido tomar. Bueno, no ese es el tema. El tema es Kirstopper. Sí, volvamos. El tema está en que la temática de esta temporada, por un lado es la salud mental, pero por el otro es como adolescencia. La calentura. La calentura de la adolescencia. La calentura que le dicen. Y que básicamente están todos como los que están en pareja, quieren explorar y dar un paso más allá. Y los otros que están como buscando su identidad. Porque, ¿qué es lo que pasa? Tenemos las parejas estables que son la de Elitao y de Nick y Charlie. Pero, por ejemplo, el personaje que me da mucha... ¡Ah, y Darcy Tara! Sí, Darcy Tara. Pero Darcy Tara como que ya llevan más tiempo. Son como las que entregan consejos de sabiduría. Pero me da mucha risa porque como que Nick le pregunta a Darcy y Darcy es como, I'm a lesbian, no tengo idea cómo funciona con usted. Te puedo dar datos y como que a ninguno le sirve el dato del otro. Ahora, creo que pasa algo muy natural también que cuando uno es adolescente y empieza a explorar la sexualidad, empieza siempre a preguntarle a los amigos, ¿cachai? Porque también te muestran algo que creo que es muy revelador verlo también que pase a nivel mundial, que son las clases de sexualidad. Y las clases de sexualidad que, de hecho, empiezan a echar la talla entre ellos, porque es como todos los años lo mismo, donde no aprendemos absolutamente nada y tenemos que estar conversando con los amigos. Lo que me gusta de esto es que, bueno, se toma desde esa perspectiva, pero nunca se googlea. No. Y creo que, a pesar de que se googlean otras cosas, me parece muy bien que esto no se googlee. Porque siento que el internet, yo me voy a poner vieja pechota ahora. Hola. El internet es un peligro para este tipo de... Aprendizajes. Aprendizajes, sobre todo en niñas, niños y adolescentes. Sí. Tomando en cuenta la cantidad de pornografía y información errónea que hay en internet. Entonces, que venga como un poco la validación. Yo sé que los niños también no tienen mucha idea de lo que están hablando, porque están todos en esa misma pará. Pero que no se normalice el Google, ahí me parece muy un acierto. Creo que lo principal es... Yo sé que suena horrible como consejo verbalizarlo, pero creo que se entiende la idea detrás. Que es el tocarse, que es el conocerse, el saber. La exploración. Finalmente se habla mucho como de la exploración. De saber qué te gusta. De comunicar. Y la confianza, eso. Y la comunicación. Y la comunicación. Yo sé que la mitad de los libros, películas y series que vemos, si la gente hablara, verbalizara los sentimientos... No existirían. No existirían. Pero de verdad que es muy, muy importante. Hola, tus tías aquí. Las tías, condones. Comunicación. I'm a cool tía. I'm a cool tía. Pero es verdad. Como que siento que en el caso de... Si bien es muy chistoso ver que Darcy y Tara le tratan de contar a Nico cómo funciona, pero no les funciona porque no saben lo que el otro hace. De que su recomendación sea eso. ¿Cachai? Y la que más me gusta de todas es él. Porque él es como... No, pero hay que decirlo con... Quédate con cuidado. Vamos a ir a la farmacia y vamos a comprar toda la cuesta. Es que casi que lo lleva a Happy Jane. Que además también es muy interesante lo que pasa con él y con Tao. Porque también ellos están en esta misma parada como de la exploración, pero también tenemos a él que le comenta y le expone como todas sus temáticas o dudas que tiene respecto a su propio cuerpo y su visión, tomando en cuenta que también es trans. Entonces también ese es uno de los ejemplos donde la comunicación en pareja te ayuda más adelante y es muy importante porque le dice como, ok, estamos en esta etapa de exploración, pero es como igual déjame a mí porque estoy también entendiendo mi cuerpo. Es que eso es lo que pasa. En el caso de él, como cuando se trata de sus amigos, ella es como que sabe mucho. ¿Cachai? Como que es una fuente de sabiduría. Es como esa amiga sabia que tú tenías y que sabís que sabe de lo que está hablando. Pero ella también está pasando por su propia transición que muchas veces pasan por alto porque como ya ella ya transicionó y como que está súper... Resuelta. Resuelta. O sea, obvio que ella sabe de esto. Y Tao, menos mal, después de toda esta temporada y de todo este tomo, se nota que ha madurado. Si bien uno entiende como sus problemas porque tiene todo un tema con su papá y con la muerte de su papá y que por eso al final él es como tan celoso de los cambios y de sus amigos, etcétera, etcétera, le pasa de que es muy comprensivo con él al momento de como, tómate tu tiempo, lo que tú necesites, avísame, estamos aquí disponibles para lo que tú quieras. De hecho, debo decir que amo a Tao en esta temporada. ¿Cierto? Encuentro que, claro, parte un poco con la pata equivocada, pero ahí él mismo se da cuenta que... Que la hormona... Que claro, que con el paso como a dejar de ser amigos o el dejar de lado una amistad y transformarla en romance no es algo fácil, pero que con la comunicación todo se puede lograr. Y además se ven tan lindos juntos, como encuentro que es una pareja demasiado cute y vive como en esta misma dinámica de, ay, todo es tan cute. Ya, mira, yo igual le dije este chiste a la Cote porque Tao se hizo un cambio de look la temporada anterior, se cortó el pelo y se sacó el beanie, el gorrito. Pero volvió el gorrito en esta temporada. Entonces yo le digo que es como el peto de la Cote. Como que se lo pone Evil Tao. Como que se puso el jugo. ¿Cachai? Sí, sí, pero... Como, no, Tao, besaste de ese gorro. Está maldito. Y además es como, qué tierno. Yo encuentro que ese cambio de look es como, ay, qué tierno. Es como cuando dejáis de tener como esa cara de rechoncho, como de joven adolescente. No, y la Cote era como, literal, era una tía como, ¿se pegó un estirón? Se pegó un estirón. De hecho le dije, ¿se pegó un estirón? El Tao está más alto, ¿se pegó un estirón? Le quedaron cortos los pantalones. Sí, y además que el beanie que usa son estos beanie que están como de moda. Están como a mitad de cabeza. Entonces no se te ve la oreja. Entonces también uno cree que se le pegó el estirón también de la cabeza. Sí, entonces como andan todos medio hormonal y todos muy preocupados de sus propias cosas. Pasa que mi animal espiritual, que es Isaac, también está en un viaje porque descubrió la temporada anterior. Descubrió, o en realidad está en un proceso de descubrir si efectivamente él es asexual. ¿Cachai? Y más encima, además de tratar de entender qué es ser asexual, se está dando cuenta que existe toda esta otra ala de la asexualidad que son los arománticos. Entonces a él le pasa de que igual ve todas estas relaciones y se siente raro y se siente dejado de lado. Porque más encima le pasa también de que nota que los otros no... Pero es como, ya, pero... Perdón el equivalente estupido, pero es como lo primero que se me viene a la cabeza. Cuando alguien te dice que es vegano, que es vegetariano y te dice, pero no comís pollitos. Y yo era como, y estaba... Pero el pescado, no comí pescado. Sí, no comí pescado. No, no. Y atún tampoco. Tampoco, sí. Y era caco, era como, pero ya, pero no te gusta él. Y es como, soy asexual, soy aromántico. Sí. No. Ahora, creo que, porque es importante también este personaje en sí, porque creo que no existen muchos relatos de otros personajes que sean asexuales y que también sean arománticos. Sí. Siempre Hearthstopper se ha caracterizado por ser una serie que pone mucho en la palestra visibilizar. Esto es visibilizar lo que le pasa a los adolescentes y que también le ocurra esto a un personaje que muestre su camino. Sí. Es muy, pero muy interesante. De hecho, vemos también más adelante más, por así decirlo, personajes nuevos. Sí. Vemos también a las amigas de él cuando ingresa al... Sí, en el colegio nuevo. Que no sé si un colegio nuevo es como una escuelita de verano. Es que estuvo en ese colegio de arte en la temporada anterior. Entonces, no sé si ya está como... Que uno queda como colgado con el proceso, claro, como con el proceso escolar, ahí uno se pierde. Sí, porque lo mismo de la PSU, que no es PSU que están dando. Y nosotros como, oye, te perdí acá el proceso escolar. Pero era como, Nick está viendo universidades, pero ¿cómo? Si compartía clases con... Sí, y yo como también muy perdida. Como con el, dígame, ¿dura 12 años? ¿Dura más, dura menos? ¿O es como cuando antes hacían el servicio militar en tercero y cuarto medio? Ah, ya. ¿Te acordáis que en las 90 aquí hacían los servicios militares en tercero y cuarto medio? Y que si hay como, lo podía convalidar. Sí. Yo como, uy, muy perdida. Bueno, lo que iba es... Bueno, que hay más personajes también que... A lo que iba con Isaac, que es muy valioso. Sí, po. Que se visibilice un personaje así. Ahora, nosotras igual te estamos hablando como tus tías de heterocis. Entonces, para nosotras es aprendizaje. La gente de la comunidad, las amigas de la comunidad, los amigas de la comunidad nos tienen que comentar de qué es lo que opinen. Ah, pero me encanta que también en la serie le pegan un palo fantástico. Porque cuando Isaac le cuenta esto a Charlie, en una tarde en la playa, no sé qué, se sincera y le dice, ¿pero qué es eso? Le dice, googlealo. Sí. Googlealo, por favor. Bueno, y también empiezan a hablar de otros libros. ¡Ah! ¿Qué? Libros. ¡Ah! Hablemos de esa aparición, porque con Tamarita nosotras sí. ¡Woohoo! Bueno, ustedes saben que son muy, muy cultos todos los personajes de Girls Topper. Como que a todos les gusta algo en particular. Tao tiene esta como... ¿Cómo decirlo? Es medio cinéfilo el cabrón. O sea, claro. Y de hecho, descubre su vocación. Ahora descubrió como que... Le encanta la película. Exacto. No solo de verla, sino que era de cachoqui. Es como, creo que quiero hacer cosas. Claro. Ahora, igual le decía yo a la Coteca que era como, ya, hola, Tamar hablando de musicales. Pero a mí, del musical Rent, me carga los personajes en general. El musical es muy bueno, pero me caen muy mal todos los personajes. Y hay uno en particular que el Juan decía como, voy a hacer documentales y contar la verdad y no sé qué. Cine alemán. Básicamente, pero eran como, amiga, son puros cortos. Es como, ya, en el 2024 son reels. Y estaba diciendo, voy a contar esta historia. Y es como, amigo, estoy haciendo literal un reel pa' TikTok. ¿Cachai? Mira la buena mezclando. Tía, un reel pa' TikTok. Un reel pa' TikTok. Es un TikTok, Tamar. Pero literalmente son sus videos. Como yo, tratando de poner muchas imágenes juntas a una watch party y ya. Eso estaba haciendo Tao hoy en día. Pero Isaac, que está muy metido en esto de leer, como siempre lo ven. Está obsesionado con Emma. Sí. Y está obsesionado con el Emma de la Ana Taylor Joy. Exacto. Y hay una fiesta de Halloween, muy importante, bla, bla, bla. Y llega vestido como el... Se me olvidó el nombre ahora. No es Bingley. Me encanta que Tamarita está hablando de algo completamente distinto. ¿Qué era lo que querías destacar? No, me encanta eso. Ah, te quería saltar de una. Sí, po. Ya, pasa que... Yo como Tamarita Califa, ¿dónde está? Ya, es que me lo quería guardar por el final. Pero ya, pasa lo siguiente. Hasta la altura todo el mundo supo. Sí, de hecho ya habían filtraciones. No, y él mismo lo salió. Como esto. Hola, vengo yo. Aparece Jonathan Bailey. Así es. Como un extra cameo, cameo, cameo. Claro, como ellos son muy cultos, como decía Tamarita. De hecho, Charlie tiene un autor favorito que se llama Jack Maddox. Y en el cumpleaños de Charlie, Nick le regala unos tickets para ir a ver a este autor. Como que tiene una presentación de libro y no sé qué. Este autor es, por supuesto, Jonathan Bailey. Siendo muy Jonathan Bailey. Claro. Espera, ya, esto es full spoiler. Porque para la gente que no haya leído, que solo esté viendo la serie y no haya leído la novela gráfica, Alice Osment es muy de cómo hacer, aparte de lo que sale en las novelas, muy de hacer como, no sé si mini capítulos o mini bosquejos, ¿cachai? Y el chiste de este escritor es básicamente como que a Nick le dan celos. Celos muy como en juego de que Charlie esté muy obsesionado con este gallo que no lo entiende y bla, bla, bla. Porque Nick Nelson solo le gusta. El rugby. Y la Fórmula 1 y las películas de Marvel. Entonces, como que no es culto. Es muy culto. Y es muy Golden Retriever. Pero siempre lo hemos dicho. Nick Nelson es muy Golden Retriever. La cosa es que es muy lindo que da esto, bla, bla, bla. Jonathan Bailey. Entonces, cuando llegan, a Nick le salieron, pero corazóncito era como, oh, ahora entiendo todo. Y hace muy bien de su personaje. Bueno, y es divertido porque además te lo tiran de spoiler al inicio de la temporada porque ellos están siempre, bueno, sabemos que también una de las magias que han logrado hacer la producción de esta serie es que los Instagram de cada uno de los personajes existen en la vida real. Los seguimos. Claro. Entonces, vemos como ellos están navegando en su feed y aparece un posteo de Jax Maddox. Pero son muy como, yo aquí, en la playa. Sí, de hecho, cuando vi el primero, le dije, ¡Jonas Bailey! Y después... Y después... Y después... Si es que no lo han visto, háganse el favor. Yes. Jonathan Bailey, baile, angelito. De nada. Señor director, si me puede mostrar, por favor, no el video porque puede que no lo bajen, pero hay una fotografía muy sugerente. Jonathan Bailey, pucha, justo no prendí el computador si no lo hubiese puesto yo. O sea, no lo conecté. Jonathan Bailey, angelito, baile. De nada. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Que duermas con los angelitos. Dice, tómate tu leche. Dice él, la polera. Oh, yes. Gracias. Y Kit Conner también salió con la misma polera. Y una así. Agradecida. Lo que usted me diga, Vic Conner. Es como, yo tomando Coca-Cola. Adiós. ¿Dónde está mi...? Deja la vaca inflable que tenemos de Twister. Bueno, ordinaria. Jonathan Bailey nos mandó a tomar leche. A orleñar. Salís con el balde. La, 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 la. Entrando a ganar o servir. La, 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 la. Yendo a la granja educativa. Así mismo. Así mismo. La, 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 la. Así mismo. Eso, po. Y es hermoso ese cameo. Sí. Excelente cameo. Excelente. Excelente uso de tu Jonathan Bailey. Y además, cortito, dura lo preciso. Sí, sí. Sí. Excelente. Excelente. Ya, pero igual lo demás es muy chistoso igual. Bueno, creo que volviendo también como a las temáticas, es súper importante también hablar sobre el paso de Charlie por este lugar de tratamiento psicológico. Ah, sí, sí, sí. Termina internado. Lo que pasa es que a lo largo de, yo te diría, los primeros seis capítulos, cinco capítulos de la temporada, empiezas a notar que hay un aumento de ciertas situaciones que Nick las va viendo. Y con esta tía, que le va dando como ciertos consejos de decirle como, mira, te recomiendo que no hagas este tipo de cosas con él porque lo puede trilletear o lo puede hacer que esto se transforme en una pelea. Entonces, básicamente que tú estés ahí para apoyarlo. ¿Cachai? Y lo más importante es que estés todo el día aconsejándolo de que hable con sus papás, que le diga las cosas. Pero como buen adolescente es como no, no van a entender y yo lo tengo controlado, etcétera, etcétera. Hasta que llegan a un punto en que no está controlado. ¿Cachai? Y que el problema está en que, por primera vez, yo creo, empezamos a ver a Nick y Charlie pelear. Y eso es, me dolió. Así como yo, no, pon la chucha, Charlie, anda a hablar con tu mamá, pon la chita. Igual hay que, creo que también está bien que se muestren ese tipo de contrastes. Exacto. Porque no todos, en la vida es card stopper, me refiero como a todos siempre es en colores y te aparece la hojita dibujada. Sí, pues sí lo entiendo. Pero una como fan ahí está como, bueno, que no lo sufre. Y yo tengo ganas que lo abras. Bueno, y en ese sentido también te muestra todo su camino, el apoyo familiar, que es fundamental. Y también cómo existe un estigma respecto a esto también. Porque aparecen las opiniones de los demás cuando hay reuniones familiares y cosas que te pueden molestar o le pueden molestar a personas que han estado dentro de estos lugares. Y también lo catalogaban como si fuese lo peor del universo. Y creo que también ahí te habla de la ignorancia que viene siempre de estas temáticas y que uno tiene que, te llama a informarte. Exacto. Como no emitas juicios ni preguntes tonteras. Porque también eso puede hacer que una persona evite comunicar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo. Y por otro lado empezamos a ver que en el caso de la mamá, sobre todo de Charlie, al final lo que más me gusta de lo... Ya, sí, odiamos al hermano de Nick y estaba Ben en las primeras dos temporadas que era el ex de Charlie. Pero todos igual tienen un trasfondo, no una justificación, pero sí hay un por qué son de la manera que son. Claro. ¿Cachai? Y en el caso de la mamá de Charlie, si bien ella es muy estricta, te dan a entender, en la novela gráfica es mucho más porque te muestran como unos flashbacks de cuando ella era más chica. Que acá te lo cuenta, como tiene una conversación con la mamá y te dice como, pucha, a mí me cuesta porque a mí me criaron de esta manera. Y mi mamá no era la persona, tu abuela, que más encima te muestran a la abuela y tú decís como, pobre señora, con razón de así. Y eso que yo no lo encuentro tan terrible. No, pero en la novela es un poco más de esto de como, ok, ya, estas son las herramientas que a la mamá de Charlie le dieron y se complementan con el papá. Porque claro, el papá de Charlie es mucho más como acogedor, es mucho más como de entender todo esto. Pero la que aboga, como la que está haciendo puente todo el rato, como decía y tú al principio, es Tori, que es la hermana. ¿Cachai? Y Tori igual es desgastante eso porque está todo el rato pensando como, ok, ¿cómo ayudo con esto? Pero a ella también le afecta ver a su hermana así. Entonces cuando terminan de tener esta conversación y deciden que lo mejor para absolutamente todos es que Charlie se vaya internado a este hospital o a esta clínica, se vienen meses de recuperación. Entonces no es tampoco como una cuestión mágica. Y es un proceso que no cuando termines estás ok, sino que él tiene que seguir haciendo terapia y de hecho muestran ese camino también. Paréntesis. Sí. El terapeuta de Charlie. ¿Vaya a decirlo? Perdón al señor actor. El terapeuta de Charlie, señor actor, es muy parecido, muy parecido a Bradley Cooper. Sí. Pero como en... Viejito. Porque en una versión más anciana, yo como, ¿por qué está Bradley Cooper ahí? Es muy parecido. Era como el maquillaje... Es que tú no viste maestro. La de Bradley Cooper que estuvo nominando Oscar. No, 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 no. Y como lo avejentan... Es que por eso yo te lo vi. Ah, no, sí. ¿Lo vi? Sí, 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 sí. Sí. ¿Sabes qué? Es maestro. Es maestro. Es maestro. Todo el rato. Yo era como, de hecho, después era como, no puedo desver. No, me lo hizo ver. Y yo como, no. Y después cada escena... Cada sesión psicológica de Charlie. Y yo como, Bradley Cooper. In the shadow. In the shadow. Shalom. In the shadow. En la terapia. Y de nuevo, como dando todo... Es que yo amo demasiado esta serie, amo demasiado esta novela gráfica. Que te den a entender que es normal recaer. Que es parte del proceso. Que no es como una cuestión mágica de, ah, terapia. Me arreglé. Me arreglé. Estoy listo. Que me encima esa cuestión de, me arreglé. ¿Cachai? Era como todas esas cosas de, está bien que tú recaigas, pero lo más importante es que te comuniques y que digas qué es lo que... Y que entendamos por qué estás teniendo una recaída. ¿Qué es lo que te está gatillando esto? Y en el caso de Charlie, esta es lo que yo entiendo. Puede ser que, amica, si tienen otra idea, abajo. En los comentarios. Siento que le pasa mucho a Charlie que está muy feliz. ¿Cachai? Que siente que está muy enamorado de Nick. Y después de todo lo que había sufrido, de que lo ocultaron, de que le hicieron bullying por su sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Siento que lo que hace que tenga estos comportamientos es netamente una cuestión de control. Que él siente que con esto, él puede manejar todas estas situaciones. ¿Cachai? Entonces, si llega a pasar cualquier cosa con Nick, él la puede manejar, no sé qué. Y es como, no, la vida igual es como eso. Y ya llegando como a los últimos dos capítulos, que es cuando a uno le cae el ladrillo de que Nick es mayor que Charlie. Por ende, Nick está pasando por todo lo que es su propio proceso de entrar a la universidad. Claro. ¿Quién es fuera del colegio? Porque también, claro, Nick sabemos que tiene esta energía de Golden Retriever, que le gusta el rugby, que es una persona muy alegre, que está explorando esta nueva relación, que está siendo muy feliz, pero que también, aunque le dijeron, ¿no? Te puedes hacer responsable de todo. Lo hace. Le cuesta, porque cuando llega el momento de elegir las universidades, dicen, ya, pero si me puedo ir a una universidad que está a 15 minutos de mi casa, puedo vivir acá y estar cerca de Charlie. No, y la mamá también. Claro. Y así mi mamá no va a estar sola, ¿cachai? O decidir sobre mi futuro y ir donde realmente quiero estar, que es, no sé si lejos, pero en una universidad que tenga una infraestructura más grande donde yo pueda jugar el rugby que quiero y estudiar lo que a mí me guste. Y que, me encima, hasta este momento Nick no sabe qué es lo que quiere. A él le gusta el rugby, pero de hecho no sabe si quiere como... Porque, de nuevo, yo no sé si acá en Chile existen como esas becas deportivas a nivel como te lo muestran en el colegio gringo, ¿cachai? Pero esto me encima de inglés, entonces tampoco sé si en Inglaterra están así. Yo, para mí, como la diferencia entre los colegios chilenos, gringos versus... Para mí es Harry Potter, ¿cachai? Son internados siempre. Es Eton, ¿cachai? Claro, pero también ellos te muestran un poco la residencia universitaria, no sé qué. Y de hecho, hay una escena en particular donde Nick dice como, no, si yo creo que voy a vivir cerca, ¿cachai? Como en esta universidad porque van junto a Imogen. Sí. Que es, bueno, un personaje también en la serie que es distinto. Lo que pasa es que Imogen no existe en la historia del cómic, sí. Pero Imogen es un personaje que yo les di a la Cote. Pasó de ser la niñita bonita que estaba detrás de Nick en la primera temporada a ser un personaje, no sé si completamente distinto, pero era como Imogen yendo a la playa. Soy yo. Imogen disfrazada de Barbie para Halloween. Bueno, Imogen es una. Que Imogen yo creo que está descubriendo cosas también en esta temporada. Sí, sí, sí. Entonces Imogen se ve involucrada o se ve relacionada con, no sé si un nuevo mundo, pero quizá como unas posibilidades más abiertas, ¿cachai? Como descubrir de que puede ser bastante más libre y explorar ciertas cosas y así darse cuenta que quién es ella también como persona. Exacto, como que ella, o por lo menos el desarrollo de esta temporada con Imogen es el hecho de que al parecer ella, su heterosexualidad, que por ende es todo lo que ella era como su imagen corporal, su imagen de cómo sociabiliza, etcétera, etcétera, era muy como de esto es lo que se espera de mí. Claro, y estaba muy subeditada a ser la chica popular. Exacto. Entonces, como chica popular necesito pololear con un chico popular. Exacto, sigo el estereotipo de la chica popular. Exacto. De hecho, es por eso que se habría enamorado de Nick, después por eso habría pololeado con Ben, pero ella en realidad no sabe cuál es su sexualidad. Ella no sabe si es hétero, si a lo mejor tiene otras tendencias, explora un poco eso, pero también son adolescentes, entonces pasan a hacer daño de repente a otras amigas o amigos por esto mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A Nick le regalaron un auto, Olivia Colman que no sale, y deciden hacer como un road trip, porque las que se gradúan son él, Imogin, Darcy y Tara. ¿Es Tara o Darcy? Tara, sí, o Darcy. Sí, porque no van las dos, no van las dos de viaje. Perdón, chiquillo, vimos la serie hace mucho rato. Sí, sí, es Tara, perdón. No, y no tengo la hoja impresa, entonces tengo que buscarla en el celular. Y Tara, entonces, ¿qué van a hacer? Van a las universidades que les gustan. Entonces, como dice la COTE, van a una universidad muy cercana, porque Nick quiere no sé qué. Kent. Kent. Van a Oxford, porque como Tara es la mejor alumna, que esa sí es la temática de Tara esta temporada. Como, ¿qué es lo que quiero hacer a la perfección que le exigen sus papás? Y en realidad todo el mundo, porque como ella es la mejor alumna, y en mi colegio existía una cuestión que se llamaba los brigadieres, que eran cuando tú estabas ahí en cuarto medio, te asignaban un curso más chico. Entonces tú como brigadier, eras como un hermano mayor. Entonces tú ibas ahí a los paseos de curso, te ibas a preocupar como a los cabros chicos. Y fuiste brigadieres. Sí, de un pre-kinder. Me encanta porque además es como cuando a Charlie le ofrecen los profes, también ser como best boy, ¿no? Le dicen. Big boy, ¿no? Algo de head. Head boy. Head boy, eso era. Claro, como líder. Porque al final me siento que era como el presidente del centro de alumnos. Claro. Es como eso. Ay, tenemos que hablar de los profes. Pero ya, terminando la historia de la universidad, y en el caso de él, ella quería una cosa como más artística, etc. Imogen no tiene ni idea. Como que Imogen, de hecho, dependiendo de la universidad que iba, iba desde que básicamente iría a ser como analista político, y yo como Imogen. No quiero hacerte Chaym. Pero ¿sabís qué? Me gusta eso, Bo. Porque es como... Elgus. Puedes soñar lo que tú quieras hacer. No, por eso. Era muy Elgus. Era muy Elgus. Como que siento que a eso iba. Como, quiero ser analista política o abogada. No lo sé. No lo sé. Y esto me suena muy ilegalmente a Rubia. Ya que hablaste de los profes. Vamos cerrando con los profes. Vamos cerrando con los profes. En la temática de la segunda temporada, cuando se fueron a París, aparecieron los dos profes. Sí. Que la gran historia que hay detrás está el profesor de arte y está el profesor de historia. Y el profesor de arte era una persona que medianamente había tenido una vida bastante normal, había salido del clóset o había aceptado su sexualidad desde muy temprana, etcétera, etcétera. Y el profesor de historia... Pero este profesor lo importante es que significa el espacio seguro para los chicos. Exacto. Y el profesor de historia es un profesor un poco más parco, que los chicos igual le tienen el aprecio, pero es más como estricto, etcétera, etcétera. Pero él habría tenido como una experiencia muy distinta, como que él habría aceptado su sexualidad ya adulto. Entonces, de hecho, la gran cosa que tienen entre ellos dos de su relación no es solo de que estén entrando a una relación nueva y que más encima sean como compañeros de trabajo, sino que él viene con sus propias cosas de todo lo que estoy viviendo es tardío. Tú lo viviste a tus 15, yo lo estoy viviendo a mis 30. Mr. Farcourt. Mr. Farcourt. Mr. Farcourt. Entonces acá... Farouk, Farouk. Farouk, Farouk. Y lo estamos viendo como pinchar en el colegio. Sí. Y es muy entretenido. Igual me da mucha risa porque en las dos primeras... Sobre todo en la primera temporada, Charlie, cuando sufría bullying, iba a la sala de arte a almorzar, a refugiarse. Y ahora como que lo usan con Nick para ir. Pero también los profes lo están usando. Sí, y los profes como ya vámonos, agarra tu tupper. Y uno como deja al profe Farcourt que coma tranquilo. Y más encima le dice, te hice fideitos. ¿Quieres probar mis fideitos? Y yo como... ¡Ay, esta es la cosa más adorable del mundo! Hicieron el meal prep. Hicieron el meal prep. Hicieron el meal prep juntos. Todo. Yo traje, complementemos. Yo traje albóndigas, yo traje videos. Es una foto muy linda. Y el profesor es el que le habría dicho a Nick que... No, a Nick no. A Charlie. A Charlie. Que es un excelente... Con todo lo que le ha pasado, que él... Es un gran ejemplo... Para las generaciones más chicas. O huevona, se me puso la piel de gallina. Lo sé, es que lo vi. Porque ustedes no saben lo hermosa que es esa escena. Donde le dice, tú serías un gran modelo a seguir para las generaciones más chicas. Y el profe Farcourt le dice como, sí... De hecho, te llené esta hoja como... Claro, yo también creo lo mismo y no sé qué, bla, bla, bla. Y de repente mira para el lado... Y hay un pequeño. Y se ve el mimo cuando era bebé. Y es como, claramente, si es que este niño me ha sido headboy, me hubiese ayudado mucho. Sí, huevona, voy a llorar. Demasiado linda la escena, huevona. No, precioso. Nosotros con Tamara... Y nosotras decimos la lluvia. Hermoso. Esto es tan bonito. Te amo mucho, profesor Farcourt. Ay, sí. Sí. Farouk. Farouk. La otra cambiándole. Perdón, pedimos disculpas. Profesor Farouk, te quiero mucho. Muy hermoso. Es muy hermoso. Así que, más que nada, vean la serie. Yo creo que ya la vieron, estuvieron acá. Al señor director le pasé una escena porque una de las cosas que más me gusta en general... Obviamente hay cambios porque hay una adaptación, entonces... Pero saber que la Alice está detrás de la producción en general, como una participación muy importante, tiene esto de que, ok, tú al principio podéis ver como la estética. Como esto de los colores, las hojitas, todo lo que tú queráis. Pero hay muchas comparaciones como de escena de la... Porque obviamente no la vamos a spoilear, pero escena y que literal sale la viñeta. O sea, es que son... O sea, es uno ve la... Son los diálogos. Yo no me acuerdo si en el club de lectura lo hice igual. ¿De qué? Porque el libro, tú lo vi después de la temporada. Sí, pues. No sé si me acuerdo, no me acuerdo en el club de lectura cómo lo hice. Pero es muy heavy cuando uno ve la comparación. No, creo que te habíais visto por lo menos la primera temporada. Creo... Porque cuando... No, creo que me leí el libro primero. ¿Sí? Sí, porque tú me dijiste como veamos esto, me leí el libro y después vimos la serie. Ah, ya. Y esto ahora lo hice al revés. Sí. Y son idénticas. Son idénticas. Son idénticas. O sea, miren, vemos la comparación. Ahí tenemos a Nick, quien está en el... En la playa de España. En España, recibiendo como un teléfono... Un llamado telefónico. Un llamado telefónico de Charlie. Y esa es la viñeta que está como en... Es lo mismo. Es idéntica. Es idéntico. Es idéntico. ¿Está la siguiente? Las otras son solamente las viñetas, pero porque son las del tráiler. ¿Cachai? El primer tráiler que salió, que es como cuando se viene en el colegio. Igual. Es lo mismo. Igual. Y yo como... ¡Ah! Más encima que se parecen tanto. Es muy hermoso ver una adaptación tan fiel. Sí. Sí. Yo por lo menos estoy feliz. Yo siempre voy a recomendar Hairstopper para verlos todos. O sea, Hairstopper es para cualquier edad. Si le hacemos las advertencias, porque obviamente entendemos que tiene ciertas temáticas que... Es absolutamente entendible que no quieran verlo por eso. Pero, como siempre, recomendarla para todas las edades, para verla con la infancia. Si tienen hijos, sobrinos, primos, hermanos, chicos, verla. Sí. Conversar lo que están viendo. Exactamente. Y algún personaje te va a llegar. Consejo de Tía Pechota. Sí. Aquí. Muy bien. Muchas gracias. Tu Tía Pechota, yo te dije. Tu Tía Pechota. ¡Aplausos! ¡Jonathan Bailey! Muchas gracias. Gracias. Tómense la leche. Ya les dijo el duque. Gracias por invitarme, Tamarita. No, gracias. Te cuento siempre un gusto esperando por saber. Porque obviamente los chiquillos no nos pudieron decir nada de lo que se viene en la última temporada. Que nosotras asumimos que es la última temporada porque no sabemos. No sabemos. Sí sé que el sexto tomo es el último tomo. Pero también Alice. Una nunca sabe con Alice O'Smen. Nos va a sacar una novela. Bueno, y en los Harry Potter que una novela te la dividían en dos. ¿Cachai? Entonces, no sabemos. Entonces, hasta este momento, yo solamente estoy expectante por saber cómo termina Niki Charlie. Así que nada. Invítales también a que vayan a ver nuestra entrevista en YouTube. Y que el título del capítulo 8 no las engañen. Porque sufrimos. ¿Sufrimos? ¡Mucho! Y quedamos con cliffhanger nomás. Sí. Yo como, ¿cómo es posible esta situación? Pero del romántico sensual. Ya, Mix, que te muy bien. Eso, las queremos mucho. Ah, recuerden suscribirse a este y todos los programas de la Amicas Podcast Club. Nos pueden seguir en YouTube y en Spotify. Y síganos en nuestras redes sociales, que es Amigas CL, Amigas, Amigas CL en Instagram y TikTok. Y además pueden leer todas las noticias y en qué estamos en nuestra página web, Amigas.cl. Besos, Amigas. Besitos. Bye. 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 Bye.